Otro que es bueno ahorita es aprovechar que están las cámaras para solidarizarnos con las Fuerzas Armadas y Secretaría de Riesgo. El día de ayer hemos tenido lamentablemente un accidente. Las Fuerzas Armadas, como siempre, hacen una labor impresionante de ayuda humanitaria y lamentablemente nuestros guerreros han tenido una baja con el helicóptero. Entonces quiero no desaprovechar que están todos los medios para mandar un fuerte abrazo a todas esas familias y expresar todo nuestro dolor a las madres, a los padres que han perdido a sus hijos. Bien, no tengo la razón exacta. Estuve hasta ayer, hasta a altas horas, con la alquilante Vela en contacto, pero las condiciones climáticas eran muy malas para ingresar. Entonces iban a entrar en otros helicópteros, bajar descenso en soga para revisar qué fue exactamente lo que pasó y poder explicar por qué pasó esto. Era un MI el año exacto, no lo sé, pero es un helicóptero que hasta el presidente lo ha utilizado. O sea, un helicóptero que está en muy buen estado.